Para trabajar a favor del medio ambiente en Sonora, representantes del CEDES y de la industria maquiladora, firmaron un convenio de colaboración. Como testigo estuvo el secretario de Economía, Francisco Díaz Brown, quien mencionó el interés del gobierno del estado en que Sonora sea conservador del medio ambiente. La prueba ha sido que es el estado líder a nivel país en la firma de los convenios, tanto nacionales como internacionales, donde tú, Ángel, has sido testigo de cómo el gobernador es un preocupado por el medio ambiente y la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Por parte de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado, estuvo el director Ángel López Guzmán, quien explicó las líneas estratégicas del convenio, en la cual las empresas se actualizarán con la ley ambiental estatal y habrá un mayor y mejor ordenamiento ambiental. Todas las maquiladoras y la mayoría de las actividades productivas aquí en el estado tienen una vocación de cumplimiento ambiental, porque así lo marcan los estándares globales que ellos manejan. El detalle aquí era aterrizar ese cumplimiento ambiental que tienen ellos con la regularización ambiental estatal, que era el detalle básico por el cual teníamos que trabajar coordinadamente, que afortunadamente ya lo logramos, y aquí está plasmado en este convenio. Por su parte, el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Jesús Gámez García, dijo que el personal del gremio se beneficiará al recibir apoyos mediante capacitación y certificación de las reglas en materia ambiental. Sí, agradezco esta intención de ese convenio. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de que ese personal que está en nuestras plantas, ese personal que ya tenemos contratado, ese recurso que ya tenemos, sea capacitado, sea educado, sea certificado, para que de esa manera podamos entender exactamente cuál es el alcance de cada una de estas reglas, de cada una de estas leyes. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.